Ok, chicos, miren, ya estamos aquí en el autobús para irnos a la excursión del colegio ¡Vamos, vacaciones! ¡Sí! ¿Rabito qué? ¿Por qué estás en la caja, loco? ¡Sal de ahí! ¡Tengo miedo, loco! En las películas de terror, siempre en las excursiones escolares pasa algo ¡No! ¿Pero qué dices? Eso no pasa en las películas, lo que pasa es cuando vamos a campamentos, ahí sí Es que mi panita Rabito nunca ha ido de excursión porque él siempre era el que se quedaba en reprobatorio ¡Exacto! Yo te probaba todas las materias y soy orgulloso de eso Bueno, pues nosotros te vamos a acompañar y no vas a temer en nada ¡Venga, chicos! ¡Vamos al autobús que nos están esperando! ¡Vamos! ¡Nos vamos de paseo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Aceleré, chofer! ¡Aceleré! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Aceleré, chofer! ¡Aceleré! ¡Ay! ¡Ay, qué está pasando! ¡Me duele la piernita! ¡Oh, chicos! ¿En dónde estamos? ¡What the fuck! ¡No, no, no! ¡Es verdad, amigo! ¡Los decuestraron! ¡No! ¡Oh, chicos! ¡Este no es el parque divertido! Parece que tenemos que hacer algo para escapar de aquí ¿Dónde estamos? ¡No se ve tan mal, eh! ¡Uy, parece un parque! ¡Para mí que sí estamos en el parque! ¡Mira aquí hay un monigote! ¡Los secuestradores pusieron el ambiente bonito, al menos! Sí, 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 parece un parquecito de atrás y no hay Pero no era como el que esperaba Pero bueno, a la derecha nos salen que tenemos que conseguir 24 bloques ¿Bloques? ¡No tienes bloques, amigo! ¡A rastrear! ¡Necesitamos eso para escapar! A ver, ¿qué es esto? Ok, me escondo ¡Me puedo esconder aquí, loco! ¡What the fuck! Oye, espera, si te puedes esconder ¿Esto quiere decir que nos van a perseguir? ¡Oh, no! Ok, quizás pueda que aparezca algo por aquí Así que tengan mucho cuidado No se preocupen, yo tengo mi super caja El primer amigo de Blue ¿Qué? ¿Quién es Blue? ¡Ay, el muñequito que está afuera se llama Blue! ¡Tiene bonito nombre! ¡Está todo tierno! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Tienes otra de esas! ¡What the fuck! ¡Ah, vale, vale! ¡Cuidado bloques y yo no lo devuelto al teatro! Ok, síguenos escuchamos Ok, tenemos que conseguir bloques ¡Con cuidadito! ¡Oigan, escucho pasos! ¡Y rugidos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, escondete! ¡Mira, mira, ahí viene Blue! ¡Ahí viene Blue! ¡What the fuck! ¡What, what, what, what! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Es con la caja en la caja! ¡Amigos, escondete, escondete! ¡What the fuck! ¡Chicos, qué pedo! ¡No hagan ruido, no hagan ruido! ¡Parece que va por las personas que están haciendo ruido! ¡Es verdad, es verdad! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos suavecito con las cajas! ¡Vamos a la derecha, a la derecha! ¡Corra, corre! ¡Corra! ¡Corra por tu vida! ¡Corra por tu vida! ¡Corra, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, este lugar es súper grande, amigos! ¡Somos de la instalación desde el parque de atracciones! ¡Mira, aquí hay un bloque! ¡Una caja! ¡Ok, Alexi, tienes un bloque! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora tenemos que conseguir! ¡Ah, bueno, pues ya nuestros compañeros ya están consiguiendo más! ¡Vámonos, vámonos! ¡No somos los únicos que tuvimos este accidente! ¡También los de primaria y los de bachiller! ¡Den cuidado, Alexi! ¡Vámonos a las profundidades! ¡Qué cuidado! ¡Sí, aquí no hay nadie! ¡Oh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hay que ponerlos! ¡Hay que ponerlos! ¡Ok, faltan dos! ¡No tenemos casi todos los bloques! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos, por lo tanto! ¡Ok, no hemos escapado de aquí! ¡Cuidado, chicos, con dar las vueltas! ¡Ahí viene! ¡Cajas, cajas, cajas! ¡Camuflejes! ¡Ostras, ostras, es Diego! ¡Cuidado! ¡No nos puede ver! ¡Mi amigo tiene cara de tonto! ¡Es verdad, loco! ¡Pamón golito, parece rancor! ¡Oh, bueno, no! ¡Ah, mira, ya nos ha alumbrado dónde está el bloquecito! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que de pronto Blue esté cerca del bloque! ¡Ya, pues le queremos dar golpes a Blue! ¡Entre todos los niños podemos derrotar a ese desgraciado! ¡Está hecho de plastilina, no será difícil! ¡Aquí está el bloque! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tiene los dos bloques! ¡Tiene los dos bloques! ¡Mamigo, escucho pasos, corran! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aquí están los dos! ¡Viene Blue, viene Blue! ¡Se agarró en el trasero! ¡Oye, ¿quién fue? ¿Y por qué este, este, este chico no se mueve a poner el bloque? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, tú que tienes el bloque! ¡Corre rápido al teatro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido al teatro! ¡Vale, vale, vale! ¡Colócalo! ¡Eres el único! ¡Vale, ¿y por qué corre tan lento? ¡Vamos! ¡Completamos! ¡Lo hemos completado, Papu! ¡Chicos! ¿Quién es este? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¡Otro monstruo! Ok, chicos, tenemos que planear la siguiente estrategia ¡No podemos quedar aquí todo el tiempo! ¡Hay monstruo apareciendo aquí! Amigos, ya tengo mucho miedo ¡Ahora son dos! ¡Vale, chicos, empezó la siguiente noche! ¡Tenía que... ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Hay que conseguir paquetes de alimentos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¿Alimento para perrito? ¡Chicos, tengo uno, tengo uno! ¡No se preocupen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí otro! ¡Yo lo cojo! Ok, ok, nosotros vámonos en este caminito por aquí ¡Chicos, cuidado! ¡What the fuck! ¡Ay, está sonando cosas raras! Este parque de atracciones está muy turbio ¡Ah, cuidado! ¡Ah, cuidado! ¡Ah, cuidado! ¡Ah, cuidado! ¡Ah, cuidado! ¡Ah, cojo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es el sonido del monstruo! ¡Ya sabemos dónde estaría! ¡Por aquí, mira, por aquí abajo, Kepli! ¿Qué? ¡No! ¡Por aquí, rabito, que ahí no se encuentra! ¡Aquí, mira, para acá! ¡Untra, loco! ¡Vale, pero! ¡Tenemos bastantes, eh! ¡Vamos rápido! ¿Dónde está el teatro? ¡Esto es un laberinto! ¡Aquí está Blue! ¡Aquí está Blue! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cajita! ¡Corre! 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 ¡Me entundo con Agus! Agus, pero tú no haces nada, amigo mío ¡Tú te quedas con la caja siempre! ¡Qué inútil! ¡Oye, oye, oye! ¡Va a pasar por encima de alguien! ¡Cuidado! ¡Puede ser! ¡Está justo encima nuestro! ¡Papá! ¡Vale, se está lleno, se está lleno, se está lleno! ¡Vámonos! Quedó con Green, eh! ¡Ahí viene Green! ¡Ah! ¡Oh, my God, Green! ¡Qué pesado! ¡Puede ser con ese a uno! ¡Pilló a uno de los dos de los otros! ¡No, no! ¡Corre, chicos! ¡Mira, mira! ¡Se está llenando esto muy rápido, loco! ¡Lo estamos haciendo bien! Tenemos 6 de 15, pero son demasiados ¡Ostras! ¡Ahí viene Green! ¡Puede ser que está bajando por las escaleras! ¡Cuidado! ¡Dios, escucha, escucha algo! ¡Escódanse, escódanse! ¡Blu, creo que somos los únicos sobrevivientes! ¡Guarden silencio! ¡Cállense! ¡Cuidado, chicos! ¡Viene! ¡Ah, pero sí es Agus! ¡Ah, bueno! ¡Es Agus! ¡Ok! ¡A lo mejor tenía hambre el panito! ¡Ahí viene Blue! ¡Ahí viene Blue! ¡Cuidado, chicos! ¡Pásame Blue! ¡Va por Agus! ¡Corre! ¡Va por Agus! ¡De verdad! ¡Va por Agus! ¡Fue un placer conocer a Agus! ¡Ok, chicos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Por aquí no se ha explorado! ¡Por aquí por donde se fue Blue no se ha explorado, creo yo! ¡Vamos, chicos! ¡No se pierdan que por acá, por acá va! ¡Amigos, hay un problema, hay un problema, hay un problema! ¡Me persigue Blue! ¡Corran! ¡No mires atrás, Rabito! ¡Tú se lo corres! ¡Sube! ¡Vamos a llegar rápido al teatro! ¡Cajitas, cajitas! ¡No, no! ¡Está abajo, está abajo! ¡Podemos aprovecharlo! ¡Vale, vale! ¡Está abajo, está abajo! ¡Ok, ok, ok! ¡Vamos, vamos! ¡Aprovechemos! ¡La última troquetica ya la tenemos! ¿Y aquí no lo caras? ¿Estaba al teatro? ¡Vale, mira el Agus, ahí asqueroso! ¡No nos ayudan nada! ¡Oh, qué asco! ¡Deja de campear! ¡Última! ¡Los comiencamos! ¡Ay, chicos! ¡Apenas quedamos nosotros cuatro! Y el Agus, que no ayuda para nada, solamente consiguió una croqueta en toda la partida ¡Qué inútil! ¡Oh, chicos! ¡Estamos a punto de salir! ¿Y vieron eso? ¡Ahora van a ser tres monstruos! ¡Es verdad, loco! ¡Ten cuidado! ¡Ahora estamos en la tercera noche y tenemos que conseguir fusible! ¡Mira, mira, aquí tengo uno loco! ¡Fua! Ok, ok, vamos con Aletti A lo mejor puede ser más fácil de conseguirlos todos ¡Es verdad, amigos! ¡A ver, tenga mucho cuidado con Blue! ¡Pero Agus, haz algo! ¡El Agus tiene miedo! ¡Tenemos a un compañero inútil! ¡Eh, chicos, aquí tengo un fusible! ¡Vámonos! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí tiene otro! ¡Vale, vale, vámonos! ¡No! ¡What the fuck! ¡Cuidado, ahí viene Green! ¡Gurren, curren, curren! ¡No en cajas, cajitas, cajitas! ¡Y también está Blue! ¡Y también está Blue! ¡No, ponte caja! ¡Alesi, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pero ponte la caja, loco! ¡Pero no los atrevas para acá, loco! ¡Uy, por poco! ¡Uy, por poco! ¡Uy, por poco! ¡Casi se desnueve, papu! ¡Qué miedo! ¡Estamos con nosotros ahora! ¡Vimos a los dos aquí! ¡Tenemos que irnos! ¡Si quieren, vaya, coloque sus fusiles! ¡Coloque, los coloque en los dos! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Hay que esperar a que pase el sonido! ¡Y nos vamos! ¡Esperate, Rabito! ¡Pero escóndete! ¡Cómo se la juega, eh! ¡Cómo se la juega! ¡Y no le tiene miedo al éxito! ¡Ahí está! ¡WTF! ¡Vieron eso! ¡Acaba de pasar! ¡Y se va a tomar papá como un motor! ¡Es verdad, es verdad! ¡Hay que tener cuidado! ¡Vale, vale! ¡Se acabó! ¡Ok, ok! ¡Vámonos por aquí! ¡Pero no se ha probado! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Qué miedo me da para caminar por cualquier parte! ¡Puede que esté cualquier monstruo! ¡Vieron, por abajo, por abajo! ¡Vieron, por abajo, por abajo! ¡Vieron, por abajo, chicos! ¡Para abajo! ¡Para abajo no hemos ido, ¿no? Sí, sí, no, no es verdad, es verdad, no hemos ido. ¡Ay, que está Green! ¡Veo aquí! ¡Hay otro fusible y la está campeando Green! ¡Ok, ok! ¡Se acaba de mover! ¡Se está lleno, se está lleno! ¡Es nuestro momento! ¡Se retiró! ¡Let's go! ¡Tengo el fusible! ¡Aprovechen! ¿Ya lo tienes? ¡Lo tengo! ¡Vale, vale! Ahora, por aquí no hay más, ¿no? Tenemos que ir por este lado de aquí. ¡Uy, no! ¡Está Green por ahí! ¡Vieron, está Naranja por ahí! ¡A ver, vámonos por aquí! ¡Te han quedado, Chubil! ¡Te han quedado! ¡Uh, Rabito, Rabito! ¡Mejor quédate aquí en las escaleras! ¡Modo caja, modo caja! ¡Tú tranquilo! ¡Modo caja, Let'si! ¿Pero cómo que modo caja? ¡Ok, modo caja! ¡Vamos! ¡Que no nos va a ver! ¡Uy, no! ¡Qué va a pasar! ¡Uy, ahí pasó! ¡Ahí pasó! ¡Ten cuidado! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Tenemos que ir a colocar este fusible! ¡No, no! ¡Espérate, pero espérate! ¡Que se quiten la línea de horas! ¡Que nos sigue campeando! ¡Escuchó a alguien! ¡Cuidado! ¡Ay, Pafa, Blue! ¡Ahí está Blue! ¡Ahí está Blue! ¡Oye, Agus sigue vivo! ¡Viene Blue, viene Blue! ¡Por aquí se fue, se fue, se fue, se fue! ¿Qué, qué, qué Agus sigue vivo con nosotros? ¡El desgraciado está cambiando otra vez el diadro! ¡Está campeando! ¡A ver! ¡WAPA! ¡Mando que nosotros hagamos todo! ¡Aquí está Green! ¡Aquí está Green! ¡Ay, es verdad! ¡Lessy casi te agarra! ¡WAPA! ¡WAPA! ¡Pasó! ¡Pasó el Blue por el lado mío! ¡Que me separé Green! ¡Me persigue, loco! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Chicos, se fue este el fusible! ¡Nos faltan dos! ¡A ver, colócalos tres! ¡Colócalos los últimos fusiles! ¡Vamos! ¡Y ahí estamos! ¡Hemos sobrevivido tres noches! ¡Qué difícil ha sido esto! ¡¿Qué pedo se está recalentando esto?! ¡Oh, no, no! ¡¿Qué pasa?! ¡Oh, no! ¡Nos quedamos sin luz, loco! ¡¿Qué?! ¡No puede ser! ¡Ahorita nos tenemos que encender las luces! ¡Vale, chicos! ¡Se fueron las luces! ¡Tenemos que utilizar estas linternas para alumbrar! ¡Pero, ay, no! ¡Ahorita hay que arreglar la luz! ¡Se fue la luz en todo el par! ¡Bueno, ya paró! ¡Tenemos que conseguir ahora nueve baterías para encender el reactor! ¡Y tenemos linternas aquí! ¡No lo sé! ¡No me fío! ¡Ok, acá hay una! ¡Acá hay una! ¡Vale! ¡Menos una! ¡El agua y la agarra! ¡Vale, nos quedan ocho! ¡Son nueve! ¡Aquí hay otra siete! ¡Ok, ok, ok! ¡Ya sabemos investigar! ¡Así que no habrá problema con esto! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Vamos por aquí! ¡Loco que me apareció en toda la cara! ¡Qué asco! ¡Pero cuida con las manos! ¡Cuida con las manos! ¡En los alcantarillas! ¡No hay manos! ¡No hay manos! ¡Pero por aquí no hay nada! ¡WTF aquí está Blue! ¡Ven, caja, caja, caja! ¡Vale, vale! ¡Robito! 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 ¡No, rabito! ¡Murió en nuestra cara! ¡No, papu! ¡Le dijimos que no se atreviera y se atrevió! ¡No, casi ya sobrevivió a Agusantes que Rabito! ¡Eso es verdad! ¡Ahora estamos nosotros dos, papu! ¡No, rabito! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Yo cuidaré tu trasero y tú cuidas mi trasero, Vale! ¡Para que por aquí no hay alguna pila! ¡Tenemos que investigar bien, eh! ¡Ok, papu! ¡Va, va, va! ¡Ya tengo una pila! ¡Ya tengo una pila! ¡Pero ten cuidado, Vale, sí! ¡Yo no, no las encuentro! ¡Corre, corre, 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 voy detrás tuyo! ¡Amigo, recordaremos a Rabito como el tonto que no supo esconderse a tiempo! ¡Es que le decimos! ¡Es que es bobo! ¡Es que le decimos! ¡Y se va! ¡Ten cuidado, loco! ¡Estamos aquí abajo! ¡Y what the fuck! ¡Ahí está Blue! ¡Apaga la linterna! ¡No, no se puede apagar la linterna! ¡Se dio la vuelta! ¡Se dio la vuelta! ¡No nos ve! ¡Amigo, que no hay que apagar la linterna! ¡No lo suavecito! ¡Porque Green está en la izquierda! ¡Ten cuidado que por aquí andaba Blue! ¡Estamos meando aquí en estas zonas! ¡Tú tranquilo, panita! ¡Pero ponte la caja ahí! ¡Ponte la caja, ponte la caja! ¡Ponte la caja porque aquí estamos! ¡Estás muy paranoico, más de lo normal! ¡Sí, eso después de que vi a Rabito ser asesinado! ¡Es verdad! ¡Pero él está en un lugar! ¡Ah, mira, la pila está allá! ¡Ok, ok, ok! ¡Vale, vale! ¡Cajita! ¡No! ¡Se fue la puerta! ¡No! ¡Ay, uspanita! ¡Apagaba! ¡Vale, que tenés cuidado! ¡Vale, si somos tú! ¿Por qué no capla? ¿Y por qué hagos? ¡Somos tú y yo, loco! ¡Ten cuidado! Vale, por aquí. ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Por aquí escuchan cosas! ¡Ajá! ¡Se escucha gente cerca! ¡Vale, vale! ¡La recojo! ¡Ok! ¡Tú tienes una y yo tengo otra! ¡El teatro está vacío! ¡Ah, no! ¡Tú tienes la última! ¡Oye, oye, oye! ¡Ten cuidado que el subir! ¡Oh, tenemos la entrada del teatro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Encendemos la luz! ¡Solo! ¡Sobrevivimos tú y yo! ¡Sí, loco! ¡Éramos tantas personas y apenas quedamos nosotros dos! ¡El papo vale! ¡Tenemos aquí un boleto, mira! ¿Un ticket? ¡A ver, vamos a callar! ¡Oh, tengo un guarreto! ¡Tengo un guarito de green! ¡Ah! ¡No me gusta, sabes! ¡Prefiero la libertad! ¿Ahora qué nos va a tocar hacer? ¿Ya lo libramos o qué? ¡No sé! ¡Tengo miedo! ¡Pero! ¿Qué es esto? ¡Hay un pastel ahí! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Una vez que todos tengan la rebanada de pastel, abriré la salida y todos por ahí y se alcanza. ¡Ok, bro! Tenemos que agarrar el pastel cada uno, o sea, tú y yo, y podernos ir. ¡Ok, vale! ¡Aquí está Blue! ¡Oh, no! ¡No hagas ruido, no hagas ruido! ¡Que ahí está! ¡Ahí está el asqueroso! Quitaron la caja, ahora estamos dispuestos. ¡Oh, what the fuck! Se prendió, se prendió, se encendió. ¡Ah, se estalló la bomba y se fue pan de él! ¡No podemos tocar los balones! ¡Mira, mira lo que hay aquí! ¡No toca los balones! ¡Vale, no toca los balones! ¡Exacto! ¡Ven, ven, ven por acá! ¡Fuadecito, suavecito! ¡Es más, no toques nada, ni siquiera las cajas! ¡No toques nada! ¡Vale, vamos por aquí! ¡Ok, Alexi, ok, ok! ¡Aquí está el pastel! ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Tenemos el pastel! ¡Pastelito! ¡No! ¡Loco, va a tocar el teneor! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Abran las puertas! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, vale! ¡Hay que librar la salida, hay que correr las cajas! ¡Corre las cajas, córrelas, córrelas! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vale, vale, vale! ¡Que caiga la tabla esta! ¡No tenemos la suficiente fuerza! ¡Vale, vale, sube, 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 sube! ¡Rápido! ¡Me vienes! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Aquí, aquí, aquí! Yo te sigo, yo te sigo, no te equivocas en el camino, corre por tu vida ¡Cuidado, papu! ¡Ten cuidado, por acá! ¡Cállate! ¡Más cerca! ¡Papu, corre, corre, alés, y tenemos que escapar de aquí! ¡Pero ya! ¡No, no, 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 no! ¡Me empiezo a cansar! ¡Soy malo en educación física! ¡Aquí está la salida! ¡Logramos escapar! ¡Sí, logramos escapar! ¡Viene Blue! ¡Viene Blue! ¡No lo colocó, no lo colocó! ¡No puede ser! ¿Qué? ¡Ah, no pudo pasar! ¡Es asqueroso! ¡Woo! ¡Somos libres, papi! ¡Hemos sobrevivido! ¡Somos vivos! ¡Woo! ¡Nos vemos! ¡Somos vivos! ¡Somos vivos! Gracias por ver el video.